Ay, mira, no es tan malo. Míralo. Chicas, está la chela más helada. A ver, mira, el chiquete es nuevo. Vamos a divertirnos. Vamos a bailar un poquito. Eso, dale. Vamos, epa, 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 epa. Dale, sí, eh. ¿Qué es eso? Cuidado con pocha Camila, la popular gallina perro. Está bien, Camilita, ¿no? No tienen gallinas en el techo, quiero. Chicas, ¿cómo lo están pasando? Está bien. ¿Eh? Sí, mi sobrino está progresando. Voy a matar a su sobrino. Claro. Yo soy su tío Pepe para los amigos. Ay, ay, ay. Trátese que cumple 40. Ajá, no se me nota, ¿no? 40 al cuadrado. Bueno, sigan disfrutando, nomás están en su casa. Ahí, ahí, ahí. Te dejo, sobrino. Vaya, vaya, tío, vaya. Unita, eso acá. A ver, no me confesas. Vamos, Giana. Ay, Natalia, vamos a pasar bien. Chicas, 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 chicas. No, no, no. ¿Cómo se van a ir, chicas, todavía? Salud, a ver, salud. ¿No tienes un vaso seco? Ah, ¿un vaso seco? No, pero mientras bailamos se va secándome con el sol. Ay, sí. Mira, mira. Te voy a enseñar el nuevo pasito de la avestruz rapera. King Castillo. ¡Mucho! Eso, dale, así. ¿Me sale bien? Ahí está, espectacular. Ese es. Un poquito más rápido. Ahí está, eso, dale. Así, eso. ¿Qué pasa con Nicolás que no me llama? No, Daniel, tienes que esperar a que estés bien borracho para que te haga caso. Vamos a buscarlo. Seguro si nos ve a la puerta de su casa, no se la pasa. Espera, espera, espera. Hijo, él. ¡Olvídate de él! Sí. ¡Oh, no! ¡No, mamá! ¡Qué riquita! Chicas. ¡Ya, ya, ya! Es flaca, ¿no? Es flaca, ¿qué pasa? Juan, gracias por invitarme, pero mi amiga se quiere ir. No, 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 pero que se vaya, pero que chepe su combi. Nosotros vamos a bailar, ven. Te voy a enseñar. Ah, sí, pero... Sigamos con King Castillo. Eso, dale. Y acá. Y acá. Eso, dale. Eso, dale. Así. Y ahora nos cruzamos. Ven, flaca, ven, ven, ven. Vamos a bailar, ven. Eso, dale. Y ahora nos cruzamos.